¿Qué es la cinta La La Land? Para La La Land fueron las estatuillas de Mejor Director para Damien Chassel, Mejor Actriz Emma Stone, Mejor Fotografía en Música Original, Diseño de Producción y Cinematografía. Mientras que Moonlight se llevó las estatuillas a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto, que fue para Margeshala Ali. La estatuilla para Mejor Actor fue entregada a Cassie Affleck por la cinta Manchester by the Sea, mientras que a Viola Davis se le entregó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por Fences. Al presentar la categoría Mejor Cinta Animada, que fue para Zutopía, el actor mexicano Gael García se manifestó contra el muro que planea construir Donald Trump entre México y Estados Unidos. En el mismo tenor se manifestó el director iraní, Agar Farhadi, ganador de la categoría de Mejor Película Extranjera por The Salesman, quien justificó su ausencia por respeto a la gente de otras seis naciones que no han sido tratadas con respeto y no los dejan entrar a Estados Unidos. De esta manera, entre confusión, desconcierto y mensajes contra Trump, se llevó a cabo la octagésima novena entrega de los premios Oscar, que año con año entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Notimex.